Gracias por ver el video 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 ¿Tú tienes opinión de lo que se ha originado aquí? Malo No señor, de ninguna manera Opinión perfecta Yo creo que es lo mejor que se ha hecho aquí No porque, porque te puede buscar un presidio preso fácil No, no, un presidio preso Un presidio no puede estar en la calle No, no, pero tú te lo digo No porque... Tío, tienes que irnos por ahí Necesito Aleluya Aleluya Ha empezado a brillar en esos días Un salvaje El Espíritu. No. Qué mal, ¿qué? Oiga, te diré... ¡Alegrada, amigo! ¡Al coño, al colmo y al flaco el tecnicón, me vuelve que va a meter una mala palabra aquí y le caiga a palo luego! Muy fuerte mi hijo. Sí... Señor estimadísimo, nunca había condenado a Nico Rotina, agasica que nunca ha llegado a su casa y el siguiente. La ceniza, senador. ¿Cómo senador es eso? Ya nosotros borramos los senadores aquí de Mápagos. ¡Este es rápido! Yo soy aquí alcalde de fallos. No, 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 no. De facto. No, no, sin de facto ninguno. No sea un alcalde como tiene que ser. No sea animal, de facto. No, no, de facto no, es un alcalde como es. No sea animal, de facto, de hecho. Sí, pero he hecho bien, no, sin de facto. Sí, eso. Hombre, estoy de acuerdo con lo que queríamos. De allí fue saltero, no tiene que ser. Ven, ven, ven. ¡Vive el señor alcalde de fallos! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ay, qué concurrido está esto! ¡Qué, qué, 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 qué linda! Óyate, señor alcalde. ¿Diga usted? Perdóneme que lo interrumpa, ¿sabes? Pero los artistas que trabajamos en este gran espertiáculo... ¿En qué? En el gran espertiáculo. Menos mal, ¿a qué se parece? Sí. Queremos brindarle el próximo número de esta balonada. ¿Está bien? ¿Está bien, mía? ¿Cuántos puntos son? ¿No? ¿Se pone contento? Sí, cómo no. ¿Está bien? ¿A la tarde? ¿Que hoy ya le quedan las rayitas al lado? Sí. ¡Música, maestro!